La revista internacional de los sábados viviendo el acontecimiento deportivo que habrá de producir esta semana el partido Estudiantes de la Plata Manchester sube el día la gente comenta y el periodismo lo refleja Estudiantes está en baja Bueno, no vamos a decir que Estudiantes está en la plenitud de sus medios debido a las lesiones que tenemos los jugadores pero Estudiantes está con la plenitud de sus medios y está acostumbrado a este evento internacional así de jerarquía ya que con más cantidad de lesionados Estudiantes ha salido al frente ya que en un partido contra el universitario acá un partido clave teníamos 5 titulares de los 11 ¿Estamos frente a la misma o a una situación muy parecida entonces? No, no es tan parecida porque prácticamente tenemos la salida de Checopar, Flores y Manera pero de Checopar y Flores es uno solo porque estaban cumpliendo la misma misión ahora Manera ya hace rato que está siendo reemplazado así que yo creo, yo tengo mucha fe en el equipo ¿Está decidida ya la suplencia de Checopar y Flores? ¿Quiénes serán? Prácticamente está casi decidida que va a entrar Toñeri pero está el Chico Álvarez también para cualquier emergencia Claro, profesor Quiste Marche, usted que está cerca nuestro ¿Cómo se encuentra Poletti? Poletti ya empezó a trabajar otra vez firmemente ¿Y el miércoles está en la cancha? Sí, seguramente, sí ya está en plenas condiciones como para trabajar ¿El suplente obligado de Poletti sería el Chico Flores? Es el arquero suplente que tiene el equipo es Bambi Flores, Gabriel Flores es un hombre de muchas condiciones físicas creemos que va a ser un brillante arquero ¿Puede ser una inclusión arriesgada por la tamaña responsabilidad de este partido? Bueno, eso lo decide Osvaldo pero creo que el hombre si está en el plantel es porque lo merece Gracias, profesor El equipo trabajando fuerte Ustedes lo ven en estos momentos en cámara El profesor Quiste Marche con un grupo y sube el día con otro grupo aquí frente al arco Nosotros hemos sustraído a Malvernat de ese trabajo ¿Cómo están las cosas Malvernat? Bueno, bastante bien por lo que se está trabajando ahora ¿Le preocupan a usted las lesiones de Checopar, Flores y Manera? Bueno, sí porque justo se lesionaron dos jugadores en un mismo puesto, que es el tercer volante Caso Flores y Checopar y lógicamente también Manera porque había jugado muchos partidos ya en la Copa y se siente esas ausencias El reemplazante obligado sería Toñeri o Álvarez ¿Usted qué piensa? Personalmente, humanamente Bueno, lo que pasa es que la parte técnica es la que decide Sí, por supuesto, pero yo le requiero la opinión de Malvernat en este momento Bueno, sí, yo creo que los dos son buenos jugadores Lógico que Toñeri es de más experiencia Más experiencia Pero está la juventud y la pujanza de Álvarez también Así es, y lo ha concentrado Osvaldo porque considera que es un jugador que está a la altura de los demás Está dentro del plantel de los 16 jugadores concentrados Así que están en las mismas condiciones Malvernat, más allá de Cityville, más allá de estudiantes de La Plata Está el Manchester que llega mañana ¿Qué pasa con los ingleses? Bueno ¿Qué respeto le inspiran a ustedes? ¿En qué medida está ese respeto? No, yo siempre respeté al rival Ahora, para mí es un equipo como los demás porque se considera que un jugador no puede estar pendiente del otro equipo como diciendo, es un gran equipo y es difícil ganar No, todos son difíciles Pero nosotros vamos con una fe enorme Sabemos los problemas que tuvimos, todos pero se está trabajando fuerte Ustedes lo vieron acá Y eso es lo principal que por lo menos se va con trabajo Macanudo Malvernat, su bendiga los está llamando Y nosotros no queremos entorpecer el trabajo de ustedes Gracias y mucha suerte para el miércoles Bueno, gracias y hasta luego Hasta luego ¿Y en qué juego usted basaría para a su vez enfrentar al Manchester? Es decir, defensivo o ofensivo netamente Bueno, el estudiante hace su juego Nosotros a esta altura del partido no podemos cambiar la forma ¿Lo vio en Manchester en película? Sí, ya lo vi jugar y más o menos pero a través de la película uno mucho no se puede apreciar Pero más o menos no hay un punto de vista Hay un punto de vista El estudiante va a hacer su juego Lógicamente no vamos a especular acá ¿Ofensivo? Ofensivo Porque a lo mejor usted sale a jugar ofensivo y sale todo al revés Nosotros vamos a hacer nuestro juego Prácticamente Usted tiene la obligación de ganar aquí como local Porque especulando así con los números y con las posibilidades Se piensa que en el extranjero, en el exterior tienen que ceder un punto Sí, va a ser más difícil Bueno, nosotros si tenemos la suerte de ganar con uno o dos goles de ventaja sería para nosotros beneficioso Yo creo que aquí vamos a ganar Hay una fe enorme en los jugadores Te ve el entusiasmo que tienen Así que la fe está para ganar el partido La última pregunta ¿El posible equipo? Bueno, el posible equipo sería con Poletti, Malvernat Aguirre Suárez, Madero, Medina Bilardo, Pachamé Ribaudo, Conillaro Toñeri y Brown Gracias, Subeldía Mucha suerte Gracias a usted Poletti Subeldía sigue protestando porque nosotros protestando amablemente se entiende, por supuesto porque le estamos robando jugadores Poletti A la gente le preocupa su lesión ¿Cómo se encuentra? Bueno, mire A mí me atendió el doctor Barbieri estos últimos días ahora él se fue hoy para para su tierra natal para Entre Ríos Sí Me dio unas infiltraciones en la ingle Creo que hasta ahora no siento nada Recién empecé a sentir un poquito molestia nuevamente después de Entre Ríos intensos ayer a la noche ¿Es un dolor en la ingle? Sí, es un problema de un filete de nervio que tengo en la ingle que me molesta y me duele toda la pierna hasta la rodilla El doctor me infiltra con silocaína y el dolor me desaparece Subeldía cuenta con usted para el partido del miércoles Es decir, que usted sería el titular del equipo Bueno, mire yo creo que también si a mí me toca jugar si el señor Subeldía dispone de que yo que a mí me toca jugar creo que voy a estar en condiciones físicas para entrar al campo Sí, le digo esto porque recién conversamos con Subeldía Porque si después del entrenamiento intenso de ayer no sentí nada durante el partido puedo jugar tranquilamente